Yo siempre he sido cabrón Y esos vicios tan sagrados A mí ya nada me falta Desde que entré al contrabando Yo viajo de California Sin escalas a Chicago El jefe me traicionó Por eso lo he superado Yo respeté mucho al viejo Mi jefe fue muchos años Quiso mandarme matar Porque le estaba estorbando El matón era mi amigo Se le acabó el jefe el mando Y ahí le va un saludo para Daniel Barajas Alias el coco El cocodrilo Como los meros chingones Me fue a buscar al patrón Le dije al jefe aquí vengo Porque se me traicionó Para usted yo ya estoy muerto Pero vivito así estoy Quiero decirle a usted jefe Que solamente un milagro Lo salvaría de su muerte Si su madre ahorita viene Yo le perdono la muerte Porque soy jefe y yo mando Espero que me perdone Por el respeto patrón Pero los huevos que tengo Usted me los heredó Ahora con ellos me quedo Pues su madre no llegó Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh free Si su madre no llegó Ella se me SFR Claro, estoy seguro No quiero dar